¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Hoy día, este domingo especial, este domingo es especial. ¿Me dirán alguna voz? ¡Ay, qué soberbia, qué orgullosa! No, en el amor del Señor, ¿por qué? Porque hoy día es una fiesta muy importante, hermanos queridos. Es una fiesta que es movible, no siempre va a corresponder al 26 de mayo, otras veces acá en junio, ya o finales de mayo. Es la fiesta de... Sí, a lo mejor tú estás viendo esto que ya fuiste a la misa. Bueno, y ahí la gente sabe. ¡Uy! La fiesta de la Santísima Trinidad. Así que, con mucha humildad, les pido hoy día una oración extra especial para esta almita, para que el Señor siga iluminando, para que el Señor siga fortaleciendo. En este camino que Él ha puesto con mucha misión y humildemente estamos en eso. Pero gracias a Él, y solo Él es el que fortalece, solo Él es el que ilumina, gracias a las oraciones de ustedes también. Y un besito especial por allá también, mi hija María Trinidad, para que el Señor ahí vea. Y estamos. Si fuiste a misa y te acuerdas, asocia una oración especial a Espíritu Santo, Señor, fortalécela. Así que, gracias, gracias y gracias. Bueno, ¿y qué es la Santísima Trinidad? Es un misterio, ya. Ese es el misterio que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando nos enseñaron a los otros? ¿Cuántos dioses hay? Uno solo Dios. ¿Cuántas personas hay? Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero un solo Dios nomás. Bueno, ese misterio es maravilloso. Ese Dios que nos creó, ese Hijo que nos vino a redimir, nos vino a salvar y ese Espíritu Santo que nos da el amor. Pero es uno solo, hermano. Tiene cada uno forma de expresarse para que podamos compartir más. Pero es lo importante que creamos, que es solo un Dios. Y es el que vino a salvarnos y bajó como su Hijo para que pueda ser ese hombre, para que tú y yo nos pudiéramos salvar y salir de esta miseria en que el mundo estaba. Y que mandaban aquí, mandaban allá, todos los que Dios mandaba para salvarnos, hasta que decidió en ese amor maravilloso su Hijo. ¿Y qué nos dice después el Hijo? Conviene que yo me vaya, no estén tristes, porque al irme yo va a venir el paráclito, el Espíritu Santo, va a venir la fortaleza que los va a ayudar y va a estar siempre con ustedes. Así que, hermanito, en ese amor, en ese misterio maravilloso del amor de Dios que me crea, que viene el Hijo a redimirme para salvarme y me manda y se queda el Espíritu Santo para que me ayude y me fortalezca con todos sus dones y me ayude a salir adelante. Así que, gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, porque me llenan y me levantan cada vez que yo me cae. Alguien reza Señor, cumbaya Alguien reza Señor, cumbaya Alguien reza Señor, cumbaya Oh Dios, cumbaya Alguien clama Señor, cumbaya Cumbaya Alguien clama Señor, cumbaya 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 Alguien clama Señor, cumbaya Cumbaya Oh Dios, cumbaya Oh Dios, cumbaya Oh Dios, cumbaya 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 Ven, llévame en tus brazos Ven, Espíritu de Dios, a llenar mi corazón Espíritu Ven, Espíritu Santo, ven porque quiero llenarme de tu ser Quiero llenarme de tu presencia Ven, Espíritu Santo, porque necesito que mi espíritu se renueve Que mi espíritu se fortalezca en tu Espíritu Santo, Señor Ven, Espíritu Santo, a llenar mi corazón de todos esos vacíos de amor Esos vacíos de fe, esos vacíos de anhelos que no se cumplieron Ven, Espíritu Santo, porque necesito sentir la presencia de mi Señor Jesús Ven, Espíritu A colmarme de alegría, a llenarme de pasión por Cristo Ven, Espíritu, a sanar mis heridas más profundas Ven, Espíritu, y dame esa paz que tantas veces necesito Ven, Espíritu, a darme cariño de papá Cariño de mamá Cariño de gente que no está Ven, Espíritu Para que te conozca Para que sepa cómo es tu presencia, Señor Ven, Espíritu Y llena los corazones también De todos aquellos que no te conocen Que no saben cuán maravilloso eres, Señor Ven, Espíritu Santo Y dales a ellos también Esa alegría que les hace falta en su vida Ven, Espíritu Santo Y tómalos tú, Señor Y tómanos con tu poder, Señor Gracias por lo que estás haciendo Te alabo, te bendigo, Señor Porque tus promesas se están cumpliendo Gracias, Señor